Ingenieros, tenemos un problema, los adolescentes no quieren comprar nuestros autos Se exijo que me fabriquen un auto para ellos, barato y divertido Jefe, ¿no es mejor mandarlos a comprar una pick-up? Otro comentario de eso si te vas de aquí, obviamente no Los adolescentes son pobres, no pueden costear camionetas Está con la cabeza de arriba Ok, 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 ahorita se lo fabrico jefe Unos días de trabajo después Señor, ya pasaron unos años y tenemos lo que nos pidió Siento el Toyota i86 Un auto barato para 4 personas, tracción trasera que va a ser divertidísimo para las carreteras de acá de Japón No me gusta ¿Pero por qué jefe? Es hermoso Dime que adolescente en su sano juicio va a decir Uy sí, mi carro de ensueño es un Corolla Ah Diego, ¿y entiendes? Eso ya lo tenemos planeado jefe Vas a hacer creer a las personas que este auto es mejor que un GTR Vas a hacer creer a las personas que esta madre es mejor que el poderosísimo GTR Explícate Y mire jefe, le platico, sacaron esta serie, se llama Initial D Esta serie, el protagonista vence un GTR derrapando Entonces toda la gente va a pensar que eso es posible Es imposible que la gente crea que esta cosa puede superar a No mames, es el auto que superó un GTR De verdad amiguitos, yo lo vi en la serie Voy a decir a mis papás que me compren uno ¿Cómo ve jefe? No mames que si funcionó Continúa No mames que si funcionó